En NCDN cumplimos un año innovando y cambiando la manera de hacer televisión de nuestro país. En esta temporada del 2014, en que el béisbol de las grandes ligas regresa a la parrilla del CDN, presentamos la programación que inicia este lunes 31 de marzo. De lunes a viernes, 6 a.m. la mañana. Homero Figueroa y Karina Sánchez te informan antes de iniciar la jornada. A las 7, el programa que rompió esquemas en la franja concebida para hombres. Enfoque matinal, con María Isabel Sol de Vila, Claudia Castaños y Elisa Marió. A las 8.30 de la mañana y a las 4.30 de la tarde, el primer noticiario internacional del país con Francisco Medrano. A las 10 de la mañana, toca el turno al primer noticiario gastronómico de República Dominicana. Cobertura gastronómica a cuatro tiempos. De la mano de cuatro grandes chicas. Los lunes, miércoles y viernes, a las 11 de la mañana, Patricia Pimentel nos muestra a cada atleta del mundo de forma individual, en su vida personal y laboral. Además de conocer personalidades que no son atletas, pero que influyen en los deportes diariamente, en Deportes Inside. Y los martes y jueves, el mundo del arte y del espectáculo nos llega de la mano de María Alejandra Guzmán en Famosos Inside, un espacio dedicado a indagar la vida de los artistas. A las 11.30, toca el turno a Respuesta, un programa dedicado a la educación sexual y reproductiva, el primero de este género en nuestro país. Al mediodía, Patricia Pimentel y Carlos Alonso nos dan Noticias Ahora, con reportes en vivo desde diferentes puntos del país. A las 2.30 de la tarde, en el noticiario Ahora Más, Jim Suriel da un seguimiento a las noticias a esta hora. A las 3 de la tarde, llega Maruchi Vigil y José Lora en 50.50, con informaciones de primera mano, investigaciones acuciosas, análisis objetivo y un toque de picardía. Todos los días, profesionales debaten en vivo un tema de interés. A las 4 de la tarde, Patricia Pimentel y Frank Camilo nos muestran los acontecimientos del mundo de los deportes en Todo Deporte, media hora de temas de ese fascinante mundo. A las 5 de la tarde, Jim Suriel nos muestra cómo van los hechos en el país hasta esa hora en Agenda Nacional. A las 6 de la tarde, toca el turno a Hugo Veras y a Onisela Valdés ofrecernos una revista informativa con temas de actualidad, parándola, salud, moda, noticias internacionales y un sinnúmero de segmentos que, sin duda alguna, no te puedes perder en Más que Noticias. De martes a viernes, los fanáticos del béisbol tienen su espacio con los Juegos de Grandes Ligas, con un staff de narradores y comentaristas de calidad. A las 10 de la noche, un equipo de profesionales probados al servicio de la verdad, nos presenta el mejor compendio de noticias llevadas a la teleaudiencia de manera ágil y dinámica en Enfoque Final. Nuria Piera y Ana Cisina Broncoso se acompañan de Frank Camilo en los deportes, Jaime Visti Escuder con lo último de la economía, Raúl Vaz sigue las redes sociales en el segmento Enfoque 2.0, Franklin Guerrero se desplaza a las comunidades y nos reporta en vivo, Yanira Morel, experta en temas vibratorios, Sixta Morel nos informa del mundo social, Aña del Toro nos lleva a los temas de investigación y desde Santiago, y Leana Rosario con todo lo que sucede en la región norte del país. Los lunes en la noche, la investigación está presente. A las 7.30, NCDN investiga con Aña del Toro. A las 8 de la noche, toca la oportunidad a una periodista de Grandes Ligas. Nuria Piera nos presenta su espacio, El Especial de Nuria en CDN, una hora de investigaciones a profundidad. A las 9 de la noche, Yadira Entrevista, conducido por Yadira Morel, en su cuarta temporada. A las 9.30, María del Carmen Hernández, nos trae relatos de superación y enriquecimiento espiritual en Cuéntame tu Historia. A la parrilla de fin de semana, hemos incorporado nuevos espacios como son Es Así, con Luis Miguel de Camps. Crónica Viva, una producción de Tony Pichardo, conducido por Josefina Capellán. Fórmula 1 al límite, espacio especializado en la moto velocidad. Sports Machine, la máquina en busca de deportes. Continuamos haciendo historia. En abril, iniciamos Agenda Climática. El primer noticiario de este género de la República Dominicana, conducido por Jim Suriel. Nuestro experto en meteorología, Nilsen Frías, nos muestra el otro lado de la moda en Moda Inside. Los sábados a las 8 de la noche, Karina Sánchez y Biel Capolanco nos traen Anverso y Reverso, las dos caras de la moneda. Y los domingos a las 9 de la noche, un especial de deportes al más alto nivel con Janssen Duponts. NCDN sigue innovando con el objetivo de crear una mejor televisión en nuestro país, avanzando a pasos firmes y agigantados en el gusto de la gente. Llegando donde quieres que estemos, donde ocurre la noticia, para llevarte la información de primera mano, no importa dónde, no importa cuándo. NCDN, desafiando el peligro y las eventualidades para informarte por cualquier vía. En las redes sociales, la web, en CDN On, tu móvil, la internet, por el aire, en televisión por cable. Estamos presentes en todos los medios, para que estés bien informado. NCDN, un equipo innovador, trabajando para ti. CDN, somos la noticia y el deporte. CDN, somos la noticia y el deporte.